Música Yo soy Perú, soy Nozzi, hola, soy bienvenidos a este video, hoy estoy muy contenta porque me van a acompañar a hacer tarea Especialmente tengo que hacer muchísimos apuntes de diapositivas y todo ello, entonces les quiero dar ideas de algunos títulos Algunos apuntes bonitos que sé que les va a ayudar y también darles algunos tips y hacer tarea juntos, así que espero les guste el video y comencemos Pues bueno amigos, para nuestra primera tarea de la noche empecé a hacer mi título, tenía que hacer una investigación de trabajo de matemáticas De hecho estaba bastante larga, entonces empecé a agarrar primero mi gama de color, utilicé esta combinación de azulitos con un poco de naranja y amarillo Y hacer mi título de trabajo de investigación, decidí hacer un degradado y la verdad es que esta puede ser una muy buena idea de título Cuando quieran hacer algo un poco más largo, un poco más corto, a mí me encanta utilizar siempre este estilo Y ahora sí, como ven no estoy decorando todavía el título porque realmente lo importante es la información Y así puedo hacerlo durante mis clases, lo que hago primero es hacer como que el boceto de mi título Incluso no llego a ser el título y ya luego como que la información, empiezo a poner como que todos los conceptos que necesitaba Por ejemplo, que es un círculo, las características, los elementos, básicamente la información necesaria que fuera a ocupar Y ahora sí, investigar en diferentes lugares De igual manera me encanta separar por viñetas Por conceptos o por cosas al respecto De hecho dividí del 1 al 6 los conceptos y empecé a hacer dibujos como ayudar a esta parte visual A la hora de hacer este tipo de apuntes Es muy importante para poder relacionarlos de una mejor manera De ahí iniciamos con la segunda sección de esta investigación Que viene siendo lo mismo pero podría considerarse como otro título Y pues más o menos siempre trato de utilizar la misma gama de color Y separarlo de diferente manera En este caso puse unas dobles columnas Y puse recta, tangente y recta, tangente también Obviamente está mal, entonces ya luego lo corregí con un pedacito de papel Y pues bueno, como ven hay alguna información que quizá no estoy poniendo Porque lo importante es poner también los títulos para ir dividiendo los temas Y ya luego más como que la información y acompañarlo De algún dibujito como para que yo también entienda los conceptos que estoy poniendo Y los círculos Ya que por fin haya terminado mi trabajo Ahora sí a decorar el título A distraerme Puedo poner a ver una serie Puedo poner música mientras hago y decoro los títulos Los degradados con pluma blanca, pluma negra Y todos los pequeños detalles que siento que quedan muy bonitos La siguiente actividad de esta noche de tareas Va a ser la portada de matemáticas Porque ya se me acabó mi cuaderno, mi libreta Y estoy estrenando una nueva Ahí estaba viendo Grey's Anatomy Un poco para desestresarme, para relajarme Y empezar ahora sí a decorar la portada Siento que quedó muy bonita Es como que el mismo estilo, algo bastante sencillo Pero como que sí da las vibes de matemáticas Me gustó, siento que no fue tan elaborado Pero la verdad es que este quedó bastante bien Ya que terminé la portada Toca otra tarea La verdad es que estas tareas son más como que de diapositivas Estas es de biología Algunas diapositivas que no había podido resumir y copiar bien Entonces empecé a hacer mi título Todo bastante bien Y así a decorarlo Ahora sí También depende de cómo lo esté haciendo Al final también le agregué detallitos En pluma blanca, cosas por el estilo Y pues bueno Le puse washi tapes, las imágenes Y todo lo que conllevaría de decoración Para más o menos ya tener Estilizado Donde iba a poner mi información Y pues cuando tengo mi tiempo Puedo tomarme la delicadeza A hacer cada cosa Y ahora sí empezar a escribir los conceptos La información, lo importante Como les decía Para hacer apuntes bonitos A mí me gusta De dividir los subtítulos Con algún otro tema También me gusta escribir párrafos Encerrarlos en cuadritos Poner viñetas Ya que me ayuda A organizar mejor la información Y pues también a esclarecer ideas Y conceptos claves O básicos Que me van a ayudar Siendo sincera Tardé un montón En hacer el anterior apunte De matemáticas Porque fue una investigación Al final les enseñé El resultado Pero pues bueno Esta fue un poco más sencilla Porque la verdad Es que ya solo era Como que resumir De las diapos Y empezar a hacer Estos apuntes Y siento que me gusta Mucho de esta manera Porque ya no tengo la presión De estar en clases Y así Pero pues era también Muy noche Y tenía muchísimo sueño Y también escogí Una gama de color diferente En este caso Una combinación De azulito Moradito Y verdecito Así mismo Algo que me gusta Hacer al final Es subrayar Con un mercatexto Como que las palabras Claves e importantes Y seguir resaltando Como lo más importante A la hora de estudiar El siguiente apunte Se trata del transporte celular Escogí una nueva gama De color Que va a ser Como color mostáceo Naranjito Combinado con un rosita Y un degradado Así muy bonito Que siento que se ve muy cool La hora de experimentar A los títulos Es bastante padre Porque es también Dependiendo tu estilo Pero puedes probar Diferentes cosas Así como te gustan Aquí decidí ya Utilizar un poco De papel craft Y también A detallar Mi título Y todo ello Ustedes lo pueden hacer En el orden que quieran La verdad es que a mí me gusta Utilizar siempre texturas E irle variando Un poco a las sombras Que luego pueden llegar A ser un poco repetitivas Pero los pequeños detalles De verdad Hacen la diferencia Este apunte Es de biología también Y sería copiarlos Algunas cosas importantes De las diapositivas Como ven amigos Ya les puse Un poco de decoración Hay algunas washi tapes Los circulitos de stickers Y ahora sí A copiar la información En cuadritos En viñetas Intentar jugar un poco Con la estructura Por ejemplo Ahí que puse homeostasis Y señalé Que es la parte resultante Escribí algo importante Con otro color Que podrían ustedes Hacerlo con una pluma Esto depende De más o menos Cómo ustedes se adapten A los subtítulos Al texto Y todo ello Y pues ahí Ahora sí Empecé a estar copiando Como ven Estaba un poco despeinada Pero también concentrada En este apunte Porque era un trabajo Una tarea Y pues la verdad Es que a mí me gustan Hacer todas estas cosas Entiendo mejor los temas Como que comprendo De otra manera Y me ayuda a repasar No sé a ustedes Qué les suceda Cuando hagan sus apuntes O cuál sea el motivo Que los hagan Pero sí Pueden intentar hacer Apuntes bonitos Sí son un poco visuales O incluso auditivos Y a mí me encanta Estar haciéndolos De este estilo Y como ven En esa parte Se empezó a meter Mi gato Ahí a interrumpirme Un poco Pero pues también Es padre Tomar un poco De distracciones Mientras están haciendo Tarea Y cosas por el estilo Ahora sí A terminar El apunte Decidí también Poner algunos subtítulos Y en este caso Este apunte De transporte celular Era muy largo Porque habían muchos temas Y ahorita van a ver También no hago Apuntes bonitos En el aspecto de que O sea No los hago tan wow Esta otra página Fue súper sencilla Literalmente Solo fue texto Y con otros colores Empezar a escribir Los subtítulos Más adelante Les enseñaré El resultado Pero la verdad Es que esta página Fue súper sencilla Pero con mucha información Y también Suprayendo lo más importante Para la última actividad Del día Vamos a hacer Un cuadro sinóptico Que la verdad Es que ya estaba En las diapositivas Solo que lo pasé Lo hice realmente Bastante sencillo Pero pues Me va a ayudar O sea Como que Tener todo condensado Siento que es mejor De todos los subtítulos O de todos los subtemas Y lo entiendo más Así que sí Se los recomiendo Hacer organizadores gráficos Y de todo corazón Espero les haya servido mucho Que se hayan inspirado Hacer tareas Sean productivos Cuando hagan sus tareas Para que nunca Se les acumule mucho Y pues también Recuerden tener Sus descansos Pues bueno En biología Hicimos este apunte Y también Este otro Del transporte celular Siento que quedaron Muy bonitos Quizá un poco sencillos Porque ya era muy noche Pero bueno Ahora sí Aquí es donde les digo Que fue súper sencillo O sea No hubo de más En esta fue la portada De matemáticas Al final sí me gustó mucho Le hice este pequeño Separador de segundo parcial Y ahora sí Este trabajo de investigación Separando todos los subtítulos Y todos los elementos Luego prosigamos Y aquí pues no puse nada Porque se me traspasó Es la primera O de las pocas veces Que me pasa Y ahora sí A poner estos otros subtítulos Le pongo la definición O el concepto Y una pequeña imagen De referencia Aquí hay más información Sobre las investigaciones Cosas más gráficas Que son matemáticas Y siento que quizás Es una combinación De minimalista Pero también como Con un poco de color Finalmente nada más Como es un trabajo de investigación Puse referencias Y ahora sí A recoger todo Porque de verdad Siempre termina Haciéndose un caos Eso ha sido todo Por el video de hoy Realmente espero Les haya gustado En esta noche productiva En hacer varios trabajos Y apuntes y así También que ustedes Hayan hecho tarea Junto conmigo Y les haya dado Algunas ideas No olviden suscribirse Darle like Y comentar Si les gusta Este tipo de contenido Por aquí les dejo Mis redes sociales Y recuerden Que nos vemos En un próximo video Los videos Los estaré subiendo Cada jueves A las 3 de la tarde Y pues sí Eso es todo Y nos vemos en el próximo video Bye